... Entró nuevamente, partieron. En el primer lugar, por el lado interior, Princesita Jazmín. Lo sigue Príncipe Cristóbal, acortando distancia también Gran Ignacio. Al primero Gran Ignacio, al segundo Príncipe Cristóbal, al tercero Princesita Jazmín. En el cuarto Candy Boy, por fuera Reina Dani, va tomando el segundo lugar a corto distancia. Y también de Tarapacá, tres casi iguales con Princesita Jazmín. En el cuarto Gran Ignacio, el quinto Candy Boy, el sexto Madonatov, el séptimo Príncipe Cristóbal. El octavo Gran Llá, el noveno Filipos Maurus. Girando la curva en el décimo lugar, cuando entran a tierra derecha, viene corriendo Checomán. Después vienen corriendo, sorpréndenos, Osorno Puyegüe, la elegida. Para enfrentar los últimos 200 de Tarapacá, en el primer lugar, lo sigue Princesita Jazmín. En el tercero Reina Dani, en el cuarto lugar se ubica Gran Llá, en el quinto Candy Boy. 100 metros finales de Tarapacá, en la delantera, a corta distancia, Princesita Jazmín, a medio cuerpo, a pescuezo, a cabeza de Tarapacá. Igualo Princesita Jazmín, a la delantera, y gana Princesita Jazmín, el segundo de Tarapacá. El tercero Reina Dani, en el cuarto Checomán, el quinto Gran Llá, en el sexto para Damasquito. Séptimo en la elegida, octavo Filipos Maurus, noveno Candy Boy, el décimo para Humo y Fuego. Después llegaron Madonna Top, Príncipe Cristóbal. Gran Ignacio, en el último Sorpréndenos, en el penúltimo Osorno Puegue.